Ayer a la madrugada me quedé sin patas, entonces hoy es miércoles y pasado el mediodía y estoy junto al gran... Soltate Villemur, soltate. ¿Qué pasó? Estamos grabando en un horario muy, ¿no? Si yo fuera Villemur... Ves que ahora sí tengo patas. Ahora sí tengo patas, Villemur. Ahora sí tengo patas. Ayer estaba... Una de la mañana no aguanté. Me mandaste el mensajito, me quedé sin patas y yo te dije, es cuando más patas tengo en la madrugada, vampiro. ¿Cómo haces? No importa, no importa. Estamos acá igual, estamos acá, ¿o no? Estamos combinados con los colores, ¿no? Sí, y aparte ahí el título dice Top Ten, No Top Ten. Esto es un invento 100% villemurense. Un Top Ten de los No Top Ten es buenísimo, ¿o no? Es muy bueno, te banco, te banco. Aparte es un Top Ten, Diego, de esos que no podés googlear y buscar y anticipar cuál es el resultado porque es nuestro. Buenísimo, Villemur. Pará, escuchame, Villemur. Estos No Top Ten son los mejores No Top Ten, ¿algo así? Sí, 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 sí. A ver, para que te des una idea, ¿sabes cuántos Top Ten hubo en la historia del ATP en estos 51 años? A ver, dejá de pensar, dejá de pensar, dejá de pensar. Dale, piénselo, piénselo. ¿Cuántos años? 51, desde 1973 que existe el ranking ATP. 51 años y vamos a suponer que Top Ten en un año hay... Ay, a ver... Me parece que estás mal orientado. ¿Cuántos Top Ten nuevos te crees que se agrega cada año? Pará, 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 dejáme tirar a mí. Vamos a decir... Perdón, perdón. 20 por 50... ¿Cuánto es 20 por 50? ¿1000? ¿20 por 50? ¿1000? 1000, 1000, 1000 Top Ten en la historia. 1000 Top Ten, dice Diego Amoy, que hubo en la historia del ATP. Sí, sí, me la juego, all in, all in. Más o menos, a ver por cuánto le erramos. Me parece que me pasé, ¿no? Me pasé, me pasé. El número exacto, Diego, es 182. Me estás jodiendo. Sí, güey. Me estás jodiendo. Sí, es que... Ah, porque muchos se mantienen, claro. El primero... Claro, güey. Claro, güey. Qué boludo. Ni importa, ni importa. Me top ten tiré, güey. Sí. Todo lo que viene ahora de Amoy es para positivo, es para sumar. Esta vez es re, güey. Siempre le pego. Pero escuchame una cosa, porque es muy difícil ser Top Ten, Diego, ¿no? Fíjate que el último, el número 182, es Alex de Miñahur, que fue Top Ten ahora en enero de este año. Y desde enero que no tenemos uno nuevo, que no entra un nuevo Top Ten al ranking. Esperá, Ville, es muy difícil ser Top Ten, pero es difícil ser... Si yo fuera Ville Mour, y arriba y arriba en la cancha del tenis. ¿Cómo es ser Ville Mour? ¿Se duerme? No importa, eso no importa. Acá estamos hablando de otra cosa. ¿Sabés que durante todo el 2023 tuvimos un solo Top Ten nuevo, que fue Francis Tiafou? ¿Me estás jodiendo? ¿Durante todo el 2023? Durante todo el 2023, un solo Top Ten nuevo tuvo el tenis. Uy, boludo, qué mal que estaba. Estamos en 182. Todo el resto de los jugadores profesionales desde 1973 a la fecha, entran con posibilidad de ingresar a este Top Ten de no Top Ten. O sea, la mayoría de los tenistas pueden llegar a hacerlo. Y no lo son, Diego, desde el lado de... O sea, no es que agarro a los que fueron 11 y los pongo en un ranking. Yo agarro a los tenistas que fueron entre el 11 y el 20, los puse en mi modelo matemático, y les apliqué el criterio de las 50 variables. ¿Se entiende? Me copa. Me tomé ese laburo. Porque te acuerdas que mi ranking del GOAT, no incorporo a cualquier tenista, incorporo a los que son Top Ten, justamente. ¿Sí? Incorporo a los que juegan una final de Gran Slam y a los que ganaron más de 400 partidos. Hay alguno que no fue Top Ten porque jugó una final de Gran Slam y no fue Top Ten. Por ejemplo, Martin Berkerk. ¿Te acordás del holandés ese que jugó una final de Gran Slam? Nunca fue Top Ten, pero está en mi modelo. Bueno, me puse a investigar todos los jugadores que no fueron Top Ten y los metí en mi licuadora. Y te digo que el 90% del ranking que vamos a ver de Top Ten surge de mi modelo. Después hay otros que yo le apliqué un criterio personal sobre su potencialidad de haber sido Top Ten. Porque estamos hablando de 10 jugadores que para mí, Diego, debieron haber sido Top Ten. ¿Y sabés por qué te digo que debieron? Porque estos 10 jugadores que vamos a ver tienen mejores números que muchos que sí fueron Top Ten. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Sí, sí, sí. Esperá, te hago una pregunta, Gemur. No sé si hay esa alerta spoiler, pero ¿tendrá que ver con haber ganado un Gran Slam? O sea, ¿hay alguno o vamos a spoilear? No, no, no. Ninguno de los que vamos a ver ganó Gran Slam. Ah, boludo. Entonces es casi una relación directa. O sea, si no ganaste un Gran Slam, no. Si ganaste un Gran Slam, ¿sos Top Ten? Sí, claro. ¿En serio? Tomado mil puntos. Lo más seguro es que... Sí, 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 sí. No tenemos casos de ganadores de Gran Slam. Ah, mirá vos. Sí, podríamos tener casos de finalistas de Gran Slam. Eso sí. Pero, mirá, te tiro al siguiente juego. Vos sabés que los 10 jugadores que vamos a ver ahora que no fueron Top Ten, al menos llegaron a cuartos de final de un Gran Slam. Al menos. Y sabés que hay muchos que sí fueron Top Ten, que nunca en su vida, en su carrera, llegaron a cuartos de final de un Gran Slam. ¿Sí? ¿Te tiro algunos nombres? Los nombres que te voy a tirar ahora son de tenistas que fueron Top Ten, pero nunca llegaron a los últimos ocho de un Gran Slam. A ver. Por ejemplo, Juan Mónaco. Mirá vos. ¿Sí? Juan Mónaco es un jugador que fue Top Ten, pero nunca llegó a cuartos de final de un Gran Slam. Pero te voy a tirar nombres que vos te vas a asombrar. Jack Sock. ¿Sí? Nunca llegó a cuartos de final y fue Top Ten. Juan Aguilera, un español. Paradón Shishapam. ¡Uh! Me reprende. ¿Es esta, verdad? Sí. Un Nicolás Mazú, por ejemplo, Diego. ¿Sí? Fueron Top Ten, pero no llegaron. Otro dato más que te doy para darle importancia a estos jugadores que vamos a ver, que para mí merecieron más de lo que fueron. ¿Sí? Los 10 que vamos a ver y no fueron Top Ten, todos tienen efectividad de triunfos positivos. Significa que ganaron más partidos de lo que perdieron. ¿Sabés que hay algunos Top Ten, Diego, que tienen efectividad de triunfos negativa? Mirá vos. Sí. Por ejemplo, Reiner Schuttler. ¿Te suena? Sí, me recontra suena. Fue Top Ten y perdió más partidos de lo que ganó. Arnaud Clement. Efectividad negativa. Y fue Top Ten. Y lo último que le voy a decir, los que vamos a ver ahora, Diego, ganaron seis o más títulos ATP. ¿Sabés que hay muchos Top Ten que no superaron los tres títulos ATP en su carrera? Mirá vos. Por ejemplo, Alberto Luli Mancini, Mariano Puerta, Michael Perfons, Joaquín Johansson, Mario Anchic. Son tenistas que fueron Top Ten y buenos Top Ten, pero no ganó más de tres títulos ATP. Y los que vamos a ver ahora, Diego, este Top Ten de los no Top Ten, ganaron seis, siete, ocho títulos. Menos uno. Menos uno que ganó dos, pero el resto ganó seis, siete, ocho títulos. Así que levantemos el telón y vamos a descubrir quiénes son para ver a tenis los diez mejores tenistas que no fueron Top Ten en la historia. Posición número diez del no Top Ten de la historia del tenis caballeros masculino. Es para... Este lo vi jugar en vivo. Este pie jugó un huevo. Philipp Schroeder, de Alemania. Sí, Philipp Schroeder, alemán. Tiene 40 años. ¿Sabés cuál fue su mejor ranking? ¿Cuál? 16. Y tiene ocho títulos ATP. Philipp Schroeder. Este pie jugaba muy bien al tenis. Sí, sí, sí. Sí, ¿te acordás? Era muy difícil enfrentar a Philipp Schroeder. Crack. Hizo mucho ruido. O sea, siempre lo veías como protagonista del torneo, Diego, no. Ganó mucho en Alemania, ¿no? Ah, sí, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Los títulos que había ganado eran la mayoría de Alemania. Porque este lo vimos una vez en los más perdedores. Sí, me acuerdo. Sí, porque ganó en Múnich, ganó en Düsseldorf, sí, tres veces en Múnich, pero también ganó en Kiswuhl, sí, dos veces en Halle. Ganó en las tres superficies. Ganó en Pasto, en Hart, en Auckland, y la mayoría en polvo de ladrillo, Diego. Pero, a ver, Philipp Schroeder, por ejemplo, llegó a cuarto de final de Wimbledon 2012 y pierde con Zonga. Es uno de los tenistas que jugó más cantidad de Grand Slams. Jugó 68 Grand Slams. Estuvo casi un año entre el 11 y el 20, pero nunca pudo perforrar la barrera en el Top 10. Y si vos te pones a pensar, si alguien te dice, ¿para vos, Philippe Colchever, fue Top 10? Y vos, la respuesta de la mayoría va a decir que sí. Porque es un jugador que fue protagonista en el circuito y se retiró hace dos años. Así que este es nuestro puesto número 10 del Top 10 de los tenistas no Top 10. Posición número 9 es para Jarko Nieminen. Otro de, me acuerdo de muchos partidos con Albandián de Jarko Nieminen. Bueno, yo creo que los tenistas que vamos a ver son esos que uno dice son piedra, ¿viste? Esos jugadores que no querés enfrentar cuando salen el sorteo. ¿Sí? Que, a ver, Jarko Nieminen, ¿te acordás cómo jugaban? ¿Qué estilo de juego tenía? Sí, siempre. Bueno, jugadores finlandres, sí. No, no, me acuerdo de los cuadros Gran Slam época en Albandián y demás de ver a dónde estaba Nieminen porque siempre se le cruzaba y era muy duro. Era duro, con un buen saque, agresivo, era muy difícil de enfrentarlo. Es un tenista que hoy tiene 43 años y se retiró hace 9 años en el 2015. La mejor ubicación que tuvo ATP fue el número 13, Diego, y estuvo más de un año en el Top 20, digamos, peleando y tratando de luchar para ser Top 10 y nunca logró hacerlo. ¿Sabés cuántas veces llegó a cuartos de final? Tres veces de un Gran Slam, ¿no? Porque en el US Open 2005 pierde con Hewitt, en Wimbledon 2006 pierde con Rafa y en Australia 2008 pierde con Rafa. Pero mirá con quienes pierde, ¿no? Son tenistas que para mí sin duda Nieminen tendría que haber sido Top 10 por tipo de juego, por resultados. Pero bueno, muchas veces, Diego, te toca una camada de jugadores que es difícil penetrar ese Top 10, ser de esa élite, ¿no? Como ser número uno en los últimos 15 años donde estuvo el Big 3. Totalmente. Sí, hay otras épocas donde por ahí es más factible poder entrar en el ranking. Más allá de que el ranking, como vos bien sabés y que yo pienso, tiene sus fallas y tiene sus cositas. Pero bueno, nuestro puesto número 9 para este finlandés, Jarkon y Eminem, Diego. Posición número 8, el Ville. Es para... Uy, el doctor Ivo Karlovich de Croacia. Buena foto. Está también así entonado con nuestra ropa, ¿no? Bueno, este lo hemos visto porque él es el líder de la historia como sacador. ¿Vos te acordás que tenía el mayor porcentaje de games ganados con sus saques sobre games jugados con 92%? Lo mismo. Él ganó uno de los Top 10 que no sorprendió. Pero nunca fue Top 10 del ranking ATP, Diego. ¿Te sorprende eso? Me sorprende. Me sorprende. Estaba seguro que un 9 le ponía o que había llegado al 9 Karlovich, por ejemplo. Lo que pasa es que Karlovich, Diego, siempre sacaba bien. No es que tenía días, ¿no? Y terminó con head-to-head positivos contra Hewitt, 4-2, contra Djokovic, Diego. O sea, Karlovich tiene head-to-head positivo con Novak Djokovic, 2-1, con Zafin, 2-1, con Tommy Haas, con Blake, tiene 6-3 arriba, con Berdic, 5-3. Fijate los jugadores que te estoy nombrando. Está 3-1 arriba de Zonga, 3-0 arriba de Fenia González, arriba de Medvedev, arriba de Zverev, de Lubitschik. Con todos esos tiene récord positivo. Ivo, pero nunca llegó a ser top 10 Ivo Karlovich. Llegó a estar número 14 y ganó 8 títulos ATP y tiene un porcentaje de efectividad casi al 52%. La verdad que el pobre Ivo en su currículum es una piedra no haber llegado a ser de los mejores. Es una mancha, es una mancha. Sí, sí, tal cual. A ver, él llegó a... Sí, tal cual. ¿Sabés que es el jugador más alto de la historia del tenis junto con Raylio Opelka con 2 metros y 11? Pero es uno de los tenistas que consideramos que debió haber sido top 10 y está en el puesto número 8, digo. Posición número 7, Villemur. Estoy prendidísimo. ¿Quién será el 7? Vamos. Del no top 10 de la historia es para Jens Schalken. Este porén no lo tenés tanto, ¿no? Lo tengo holandés, pero lo súper tengo de nombre. Agarró la primera época en Albandía en Corea, ¿no? Estaba por ahí. Él se retira en 2006. Claro, claro, claro. Así que agarra toda la legión argentina de la primera etapa, tal cual. Él nació, como bien dijiste, en Países Bajos, en Holanda, en septiembre del 76. Hoy tiene 48 años y estuvo como mejor posición número 11, Diego, y estuvo dos años ahí. Nunca pudo pegar el saltito. Nunca se le cayó a ninguno de los 10 primeros como para entrar a Schalken. Otro jugador difícil de enfrentar, de esos que vos decís uy, me tocó Schalken. Era difícil. Tiene una semifinal de Gran Slam, Diego, en un US Open 2002 que la pierde con Pete Sampras. ¿Sí? Una edición de US Open histórica, ¿no? ¿Semifinal ahí perdió con Sampras? Sí, perdió con Sampras. Sampras después campeón con Agassi la final, sí. Exacto, y después el retiro, ¿no? Sí. Bueno, tiene cuatro cuartos de final más porque en el 2003 en US Open pierde con Roddick, otro US Open histórico de Roddick que después juega con Nalbandian y después gana la final con Ferrero, Roddick. Bueno, a Schalken lo frenó Andy Roddick. Tiene tres cuartos de final en Wimbledon, Diego, 2002, 2003, 2004. ¿Sabés lo que es tres años seguidos en Wimbledon llegando a los últimos ocho? Un jugador de este nivel debió haber sido en algún momento de su carrera top ten. Coincido. Aparte porque en Wimbledon perdió con Hewitt, con Federer y con Roddick. Gran jugador. Si querés te digo con quién tuvo head-to-head positivo, con Ivanicevic 3-0, al Chino Ríos lo atendió dos veces, con Bilander positivo, con Babrinka positivo, con David Ferrer positivo, con Michael Chang positivo. Muy buenos resultados tuvo Schalken. Sin embargo, es un no top ten y ocupa el puesto número siete de nuestro top ten. Vamos a la posición número seis. Me copa este porque no sé quién puede llegar a aparecer acá. Posición número seis de los no top ten de la historia del tenis que debieron ser top ten para Sam Quarry que la última vez que lo vimos fue tomándose un avión en San Petersburgo en la pandemia y no lo vimos nunca más. Solo lo volví a ver en ese podcast que tienen con Isner, Sock y todo eso. A mí me encanta este podcast. Sí, sí, sí. Está bueno. A mí no me gusta que banquen a la Leiber pero lo bancamos. Bueno, sí, no podés estar de acuerdo con todo pero me gusta la frescura y los temas que tratan y son muy sinceros a veces. A veces Rodri, no sé, el que me cagó en esa es Isner. Es muy bueno Isner. Porque de repente me tocaba jugar con Tiago Monteiro yo ni idea quién era Tiago Monteiro y te lo hablan así. ¿Cómo no? O sea, una cosa de loco. Pero bueno, a Sam Quarry solo lo recordás por ese incidente del avión. Y me acuerdo que ese fue terrible porque estábamos en la pandemia, estaba en San Petersburgo, escapó y no lo agarró ni Putin porque era difícil. No lo agarraron, se fue en un jet privado. Sí, sí, gran saque, buenos resultados en Estados Unidos. Pero un protagonista del circuito, se retiró hace dos años, hoy tiene 36 en Nación San Francisco en Estados Unidos y a ver, es un protagonista porque llegó por ejemplo a una semifinal de Grand Slam en Wimbledon 2017 que pierde con Chilic, por ejemplo. Cuarto de final hizo varios, 2016-2019, también en Wimbledon pierde con Ragonic y pierde con Nadal. Cuarto de final en 2017 en US Open pierde con Kevin Anderson. Llegó a estar 11, o sea, cuando estás 11 y es... Yo pongo la misma cara que vos, Diego. O sea, así... Ay, arañando. ¿Por qué no se cayó el 10, boludo? Aunque sea una semana, aunque sea una semana, pero no, no estuvo. Estuvo 90 semanas en el top 20, pero nunca pudo ingresar al top 10. Tiene un récord que conectó 16 seguidos en un partido. ¿Sabía que existe ese récord? No sabía. Hay que meter 16 seguidos en un partido, ¿o no? Qué grande. Fue contra James Blake en Indianapolis 2007 y es el récord, es uno de los récords del tenis. Puesto número 6 y ahora vamos a ingresar al top 5. Este fue el número 6 y vimos 5 jugadores que vos hubieras dicho que fueron top 10. Sí, sin duda. Esperá, 16 seguidos Villemur son más de 2 games. Son 2 games y medio. Impresionante. Bueno, y te hago una pregunta, Villemur, estoy prendido. Este orden de los jugadores es por cómo están ubicados en tu ranking del GOAT, ¿no? Sí, mira, al final yo te voy a mostrar los 18 mejores jugadores. Ahí vas a ver a 8 que quedaban afuera. En un 90% está dado por el puntaje del modelo matemático que analiza más de 50 variables. Pero debo reconocer que en dos casos por potencialidad yo le di una posición mejor de la que le daba. ¿Está bien? Perfecto. Te voy a explicar después al final cuáles fueron los dos casos que yo acomodé de acuerdo a una cuestión personal. Pero en un 90 y pico por ciento está dado por el modelo matemático. ¿Está bien? Perfecto. La gente pide hacer top 10 también de opiniones y que no sea todo tan estadístico. Bueno, de a poquito me voy aflojando y voy incorporando cuestiones personales. Yo siempre hago rankings hay que reconocerlo estadístico que surgen de los números fríos. Este también en su mayoría surge de eso pero después te cuento las dos posiciones que yo cambié. Posición número 5 de no top 10 en la historia del tenis es para Dominic el topo de Urbati. Tremendo. Que en una época apareció con una remera muy polémica que tenía agujeros en la espalda. Sí. Es uno de mis jugadores preferidos. O sea era durísimo Dominic Tiraba la pelota 500 metros para arriba en saque. Era una ladilla. No paraba de correr no paraba de meter bolas había que matarlo como una cucaracha había que matarlo. Dan Evans de los 2000 ¿Te parece un poco a Dan Evans? Sí. Otro que no fue top 10 Daniel Evans. Pero bueno si te preguntabas por Dominic Urbati ¿para vos fue top 10 alguna vez en su carrera? Por ahí decías que no. Y este capaz te lo discutía pero te podría haber dicho que sí. Bueno nació en Bratislava en Eslovaquia en enero del 78 se retiró en el 2012 ¿no? Llegó a semifinal de Roland Garros en el 99 pierde con Andrea Gassi que fue el futuro campeón de ese torneo además tiene cuarto de final de Australian Open 2001-2005 pierde con Patrick Rafter y con Marat Safin o sea no pierde con cualquiera en esas instancias y cuarto de final en el US Open que pierde con Tim Henneman 2004 fíjate que tuvo muchos últimos 8 en los Grand Slam finalista de Master 1000 por ejemplo de Monte Carlo finalista de París-Bercy excelentes resultados para un tipo que no fue top 10 es extraño ¿no? es extraño y estuvo estuvo muy cerca Diego de hacer el héroe de la final de la Copa Davis 2005 contra Croacia muy cerca al final termina ganando Croacia en la Copa Davis en esa Copa en esa Davis Eslovaquia le gana a Argentina con Cori en el Valdián uy no acuerdo que arroba ¿qué año fue ese Ville? 2005 y Eslovaquia llega a la final y estuvo a nada a nada de ganarlo se definió en el último punto pero bueno un jugador de gran estado físico una verdadera piedra para enfrentar y bueno especialmente para los argentinos si vos ves los head to head contra los argentinos de este pibe es tremendo y tiene paternidad paternidad no le gusta la gente que da paternidad pero sí rivalidades positivas por ejemplo Herbati con Kafelnikov 9 a 4 lo tiene al ruso Kafelnikov 3 a 2 Aguga está 3-1 arriba de Nadal Diego ¿en serio? ¿habías eso? sí Dominique Herbati es uno de los pocos que tiene rivalidad positiva con Rafa Nadal está 3-0 con el chino Ríos para para 2-1 con Roger Federer no no bueno mira el topo 3-1 con Coria 4-1 con Gaudio 1 a 0 con Andy Murray dejate de joder mira el topo Arbati boludo terrible mira el topo el topo Arbati ¿cómo no fue top 10 este muchacho? bueno pero está en el ranking en el top 5 de los no top 10 vamos a la posición número 4 sí señor ¿quién va a aparecer? posición número 4 el top 10 de la historia según Villemur es para Thomas Smith ¿te suena? ¿pero hay otro Smith? Stan Smith Stan Smith claro claro no este Thomas me suena me suena pero no es Stan Smith bueno es de Checolovacia de la vieja Checolovacia ¿sabes que era el que lo ayudó a Iván Lendel a ganar Copa Davis por ejemplo el ladero el ladero el ladero de Lendel fue en ese en ese famosa Copa Davis de 1980 que Argentina jugó la semifinal en la Buenos Aires contra Iván Lendel que casi no lo conocía nadie y Lendel no gana a los dos mejores jugadores de Pueblo Ladrillo Avilas y Klerk en el Buenos Aires que estaban consagrados y el tercer punto de Checolovacia para llegar a la final de la Davis lo dieron Lendel y Thomas Smith este muchacho que ves acá que ha sido número uno del mundo en dobles por ejemplo fíjate ese es un dato que por ahí haría que te suene como tenista un número uno en dobles en los 80 es Thomas Smith perdón a ver estuvo número 11 durante muchas semanas otro de los que estuvo ahí 11 y no llegó llegó a cuarto de final de la Australian Open que lo perdió con Lendel y a cuarto de final de Wimblom que también la pierde con Lendel es el ladero de Lendel pero también es la víctima de Iván Lendel ¿no? tremendo así que puesto número 4 y se viene el podio Diego ya se está terminando este top 10 que lo preparé con mucho mucho me gusta mucho cariño y mucho empeño me parece original me parece creativo está bueno posición número 3 de no top 10 este es el podio como dice Villamuna posición la tercera posición se encuentra Guillermo Pérez Roldán wow no me lo esperaba apodado ¿te acordás como le decían? Rocky Balboa Rocky Balboa por un drive recontrapotente y una fortaleza física tremenda supongo que muchos habrán visto el documental de Netflix donde cuenta recomendamos a la gente que de afuera también que vea el documental de Netflix de este muchacho es conmovedor si donde hace una denuncia por abusos maltratos de su padre maltratos físicos psicológicos y económicos situaciones realmente desgarradoras cuando uno se entera de lo que vivió este muchacho que era un prodigio era de esos como el Alcaraz que apareció siendo adolescente Berrdán ganó dos Roland Garros Junior por ejemplo Diego y antes de cumplir los 20 había sido finalista de Roma en un partidazo final la pierde con Iván Lendel en cinco sets con 19 años bestia llega a cuarto a cuarto de final de Roland Garros con 19 años o sea era un lo que pasa es que él se destacaba solamente en polvo de ladrillo pero bueno a partir de los 20 21 años empieza con la lesión especialmente una de muñeca y hace que él no más allá que estuvo muchos años en el top 20 del ranking mundial llegó a estar número 13 Diego pero nunca llegó al top 10 nunca llegó y bueno para mí por potencialidad Guillermo Perroldán debió haber sido y por nivel o sea era un jugadorazo sin duda que en polvo de ladrillo en su época está entre los cinco mejores del mundo porque ya los 19 años llegaron a final de Roma a los cuartos de final de Roland Garros haber ganado dos veces Roland Garros Junior pero bueno las lesiones y toda esta situación que vivió en toda su formación con su padre evidentemente lo perjudicaron y no permitieron que llegara más lejos vamos a la posición número 2 quien va a estar un clásico de Beatriz un clásico el señor Feliciano López de España posición número 2 de los no top 10 mirá vos te acordás que a Feli lo vimos como ganador de un top 10 hace poco de los más perdedores nunca fue top 10 Feliciano no te la creo no no te la creo yo estoy seguro que en algún momento lo vi 9 no sabes que no estuvo 9 en la race después tendríamos que fijarnos si estuvo 9 en la race como te gusta la race a vos si si llegó a estar número 12 esa fue su mejor posición en serio si Diego es una locura pero un jugador que estuvo casi 120 semanas en el top 20 724 semanas en el top 50 a ver ¿sabes los récords que tiene Feliciano? ¿querés que te diga alguno? por ejemplo es el que más Copa Davis ganó junto con Rafa Nadal 5 Copa Davis ¿no? pero por ejemplo comparte con Federer el récord de cantidad de Grand Slam jugados 81 Grand Slam jugó Feliciano no ganó ninguno obviamente ¿no? pero jugó 81 y no es fácil jugar un Grand Slam tenés que tener un buen ranking ¿sí o no? sí total es el primer tenista que llegó a jugar 20 torneos de Grand Slam en cada uno de los 4 Grand Slam ¿sí? porque viste hay jugadores que prefieren poder jugar en polvo en cemento pero no Feli iba a todos los Grand Slam extraño caso el de Feliciano López extraño muy extraño de esos 81 que jugó 79 fueron consecutivos ¿qué había hecho Semi de Wimbledon? sí a ver él tiene 3 cuartos de final de Wimbledon no llegó a Semi ok eso que decíamos que él merecía una Semi o una final de Wimbledon sí y obviamente merecía ser top 10 él llegó a los cuartos de Wimbledon en el 2005 2008 y 2011 cada 3 años llegaba a los cuartos y perdió con Hewitt Zafin y Murray ¿está bien? a ver tiene otro récord que es el que más torneos de Master 1000 jugó 139 ¡posta! sí de loco los números de Feli son de locos está bien lo jugó pero no llegó muy 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 lejos digamos entonces eso hace que no haya sido top 10 pero a mí me pasa lo mismo que a vos Diego o sea ¿cómo no llegó a top 10 Feliciano López? si tuvo un carrerón tremendo sí 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 coincido y bueno si el número 2 era Feliciano ¿quién será el número 1 para nosotros para Beatenis de los que nunca fueron top 10 ¿quién será el mejor no top 10 de la historia Diego? ¿te lo imaginas? no vamos a ponerlo a ver el mejor jugador de la historia que no fue top 10 según Beatenis es Nick Kirgios de Australia no te puedo believe que nunca fue este es un animal finalista de Wimbledon jugaba cuando quería hacía quilombo cuando quería ahora está más de periodista que de jugador no sé si volverá a jugar creo que no pero mirá mirá que loco que loco y sí está bien el ranking porque este de los que vimos es el mejor jugador para mí de los que vimos es el mejor jugador totalmente Diego ¿no te pasa lo mismo? a ver con 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 yo no quería poner ninguno que esté en actividad porque quiero darle la posibilidad de que antes que se retire trate de estar top 10 y no ya sacrificarlo como vos siempre decís che tratá que los top 10 no duren una semana tratá que que los top 10 tengan una vigencia por lo menos de un mes dos meses te imaginás lo ponemos uno vuelve en Australia gana Australia es número 9 del mundo es top 10 no 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 matamos y este ranking tiene huele alto pero a ver hace mucho que no juega y hace poco que anunció que iba a volver a jugar pero como despidiéndose como al estilo Peque viste que dijo que va a jugar los últimos torneos Kirgios anunció algo parecido va a volver en Australia pero como una gira despedida así se sonó así sonó porque agradeció al tenis hizo toda una especie de introducción que hace ver que él ya no va a seguir jugando ¿sí? pero es como que se quiere despedir dentro de una cancha y me parece perfecto a ver Nir Kirgios talento de sobra pero parado parado derechón saque de los mejores saques de la historia sí 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 para se hizo una injusticia con Nir Kirgios porque el torneo donde él llega a la final donde bien dijiste que pierde la final con Djokovic ¿te acordás? en el 2022 no le computaron los puntos ah ok si le computaban llegaba sí claro claro que llegaba entonces es justo que no haya sido top 10 con razón nos hacía tanto ruido debió haber sido top 10 pero su mejor ubicación fue número 13 él no fue top 10 ¿sí? y esos puntos no se dieron por lo tanto ¿qué? ¿es un top 10 moral? ¿es un top 10 simbólico? no no es top 10 ¿sí? a ver a mí se me genera con Kirgios verlos jugar es maravilloso pero su personalidad no me gusta nada Diego a mí no me gusta nada las actitudes que tiene en la cancha esa vez que agarró una raqueta y la tiró por arriba de la tribuna hacia un lugar donde caminaba gente que eso le cae en la cabeza a un chiquito y lo mata sí ¿vos te qué? se pensó si había gente agarró la raqueta y la tiró y pasó por arriba de la tribuna y cayó en un sector público ¿sí? o te acordás cuando agarras esa botella de agua y se la tira contra la silla del umpire con una con una bronca la silla en Roma la silla en Roma y el umpire lo mira diciendo ¿qué estás haciendo? y Kirgios le dice se me resbaló de la mano se me resbaló de la mano ¿qué se te resbaló de la mano? la arrojaste intencionalmente a la silla del umpire son mentirosos las actitudes que tiene los comentarios que hace problemas con juicio tuvo por violencia a la novia que lo perdonaron pero nunca dijo que no había sucedido sí, sí una personalidad infantil ¿no? y a veces demasiado agresiva a mi gusto a mí no me gusta nada no me gusta nada la personalidad y para mí no suma alguien así pero es un talento las cosas que hace en la cancha por eso tengo ese diablo y ese esa mezcla esa dualidad con Kirgios que por un lado es un crack fuera de serie y por otro lado es un tipo que no da el ejemplo en absolutamente nada pero es nuestro número uno de nuestro top 10 de los no top 10 Diego y me parece que vimos a 10 jugadores que merecieron haber sido top 10 pero no lo fueron y si querés mostrar los 18 que yo analicé para ver quiénes quedaron afuera desde el 11 al 18 quedaron afuera ¿sí? a ver en realidad Balastaroxi me entraba en el top 10 pero ¿lo conocés? ¿lo conoce alguien a Balastaroxi? no entonces haberlo metido a Balastaroxi no sumaba mucho en el top 10 y preferí que entre Cole Schreiber por ejemplo ¿sí? esa es una de las de los toques que hice y otro de los toques que hice Diego fue Pérez Roldán y Smith en realidad Pérez Roldán quedaba cuarto por puntaje de ranking pero me parece que por potencialidad suma mucho más un Pérez Roldán para el tenis que un Tomás Smith que era un jugador clásico pero que no hizo tanto ruido como sí hizo Pérez Roldán cuando apareció ¿sí? esas fueron las dos únicas ah bien 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 no toques tanto no toques tanto no toquete a mí me gusta así toquetees un poco no sigas a los haters que te quieren hacer vos venís bien Villemur ¿querés que sea toquetero? no 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 toquete ¿no? ¿no es el número frío? nada así está bien dos por el tres eso sí pero si no después la gente te va a criticar está muy bien pero fíjate los que quedaron afuera David Whitton un jugador americano Maliby Washington que jugó una final de Wimbledon Santoro Berker Berker también Henry Mathieu Troiki André Pabé son jugadores conocidos que si te pregunto ¿para vos fueron top 10 esos? sí Mathieu para vos no fue Henry Mathieu no para mí Mathieu no Troiki para vos fue top 10 Troiki sí me preguntaste y digo que sí y no lo fue claro así que bueno estos son los que quedan afuera y me gustaría mostrar y aprovechar este este video que estamos haciendo para mostrar a los latinoamericanos ¿sí? que será esto particular yo quería hacer el ranking como hice con el que vimos recién el top 10 de los latinoamericanos pero no hizo falta ¿sabes por qué no Diego? ¿sabes cuántos tenistas latinoamericanos quedaron como mejor ubicación entre el 11 y el 20? 10 que son estos 10 ¿sí? entonces quedó armado como un top 10 y está ordenado por su mejor posición si querés decirlo ¿quién es el número 1 arriba de la izquierda? Franco Schillari ¿qué número quedó en la historia como mejor ubicación? 11 sí fue el único tenista latinoamericano que tuvo como mejor ubicación el 11 después Hans Hiddelmeister de Chile ¿qué posición? 12 12 su mejor posición después Pérez Roldán ¿no lo vimos? sí lo vimos pero él no fue top 10 fue 13 lo que pasa es que por el puntaje del modelo matemático queda por arriba claro pero fue 13 acá lo ordené por mejor ranking el que vimos antes está ordenado por puntajes de modelo matemático después Jaime Fijol el abuelo de Nico Scharri 14 Juan Ignacio Occhela 15 Agustín Caleri 16 otra vez Jaime Isa a menos de los top 10 de Villegur 18 Pablo Cuevas 19 José Casuso 20 y Guido Pela 20 interesantísimo ahí tenés un top 10 de latinoamericanos que no fueron top 10 ordenados por su mejor posición y me gustaría que muestres una placa de los jugadores activos que para mí son los que aspiran a ser top 10 en algún momento de su carrera a la izquierda tenés internacionales a la derecha tenés latinoamericanos ¿por dónde querés empezar Diego? yo te los miro te digo Tommy Paul para mí tiene mucho potencial de ser top 10 totalmente y es el que más cerca está de serlo en este momento sí sí aparte porque juega muy bien en todas las superficies y aparte es bastante regular en cualquier momento se cuela ahí bueno Lolo Musetti también tiene mucho potencial de ser top 10 para mí esos dos van a ser top 10 después Corda una incógnita Sebastián Corda con Lucho Jack Draper seguramente se meta porque tiene muchas condiciones Fran Cerúndolo te olvidaste de Shelton ¿eh? sí, sí estoy salteando estoy salteando bueno Fran Cerúndolo es una lotería Seba es es muy bueno en clay pero le cuesta mucho en indoor y en cemento Tommy Echeverry le tengo fe porque es muy regular Tommy Echeverry puede ser está jugando en un gran nivel gran saque Tommy está ahí Ben Shelton no tiene revés pero tiene un saque y una derecha son una mula en hard puede andar bien y Ale Tavilo lo que me pasa con Tavilo y Yari Ville es que viste te subís arriba de la Taviloneta de la Yarineta y de repente te pierden en una primera ronda con Wu y decís uy boludo sí, pero igual Tavilo acaba de jugar un partidazo con Tommy Paul donde tuvo la posibilidad de ganarlo y está cerca Tavilo está cerca de dar un salto para mí estos 10 tienen potencialidad 5 latinoamericanos y 5 internacionales los que están mostrando ahí de internacionales están hoy en el top 20 ahí arañando el top 10 porque vos lo tenés a Tommy Paul en el puesto 13 Diego a Ben Shelton en el 16 a Musetti en el 18 a Korda en el 19 y a Jack Draper en el 20 te podría agregar acá a Arthur Fields por ejemplo por decir algo sí a Popring a Popring sí por ahí a Bublik y bueno y los que vienen Machac y los que vienen Mensik esos también o Lejeca también pero bueno quisimos elegir a la 10 está bien y bueno cerremos entonces con el top 10 que vimos hoy sobre los los no top 10 de la historia que es ese lo escucho lo repasamos número 10 Philip Kohlschreiber número 9 Jarko Nieminen número 8 Ivo Karlovich número 7 Jens Schalken número 6 Sam Query número 5 el topo Herbati número 4 Thomas Smith número 3 Guillermo Pérez Roldán número 2 Feliciano López y número 1 Nick Kirgios espectacular original creativo esto no lo vas a ver en ningún lado salvo en Beatenis Diego suena Villemur espectacular Villemur me encantó dejen comentarios likes puntos de vista crítica constructiva y las destructivas que sean de manera cordial Ville la rompiste vamos a decir la Tecnifibra a ver si nos da una raqueta para la guitarra de Villemur chau me parece